Una vez más, doble para olvidar a ese bandido Una vez más, doble para olvidar a ese bandido Una vez más, doble para olvidar a ese bandido Una vez más, doble para olvidar a ese bandido Una vez más, doble para olvidar a ese bandido ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué me haces tanto sufrir? Dime mi vida y ¿qué fallé? ¿Para qué me hagas tanto llorar? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué me hagas tanto sufrir? Dime mi vida y ¿qué fallé? ¿Para qué me hagas tanto llorar? Recuerda lo que me dijiste un día, nunca te voy a dejar Y a noches, Martín, la vida debe continuar ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué me haces tanto sufrir? Dime mi vida y ¿qué fallé? ¿Para qué me hagas tanto llorar? ¡Sam! 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 ¡Ajúbete mamá! ¡Ajúbete mamá! ¡Ajúbete mamá! ¡Qué riquito pues! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Ajúbete mamá! ¡Caderita! ¡Caderita ¡Cam! ¡Ajúbete mamá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Zapatea, zapatea, zapatea Es doloroso separarte Después de amarte locamente Es doloroso separarte Después de amarte locamente Hace mucho tiempo me estás engañando Con solo promesas y tus falsedades Hace mucho tiempo me estás engañando Con solo promesas y tus falsedades Seguimos, no, vida mía Yo te lo entregué en mi corazón Seguimos, no, vida mía Yo te lo entregué en mi corazón Ya mucho he llorado Ya mucho he sufrido Déjame tranquila Déjame gozar Ya mucho he sufrido Ya mucho he llorado Déjame tranquila Déjame gozar ¡Ese granito! ¿Y dónde está el pasito? ¿Y dónde está el pasito, pues? ¡Ese es zapateo! ¡Zapatito! 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 ¿Y dónde está el pasito? ¡Zapatito! ¡Zapatito por aquí! ¡Zapatito por allá! ¡Zapatito por aquí! ¡Zapatito por allá! Habían dicho que he muerto Esto no es verdad También dicen que la cárcel Otra mentira ¡¿Cómo dicen?! Habían dicho que he muerto Esto no es verdad También dicen que la cárcel Otra mentira ¡Eso! ¡Con mucho cariño! ¡Aleguarda Sánchez! ¡En Viva España! ¡Y conocemos el pasito! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¿Por qué hablas tantas cosas? ¡Qué te maldita! ¡Será todavía un perre envidia! ¡Quisieras saber! ¡Por qué hablan tantas cosas! ¡Qué te maldita! ¡Será sabio un perre envidia! ¡Quuisieras saber! ¡Ahora sí! ¡Marcamos el pasito! ¡Pasito por aquí! Pasito dos, pasito uno, pasito dos Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, abajo Habían dicho que he muerto Esto no es verdad También dicen que la cárcel Otra mentira Habían dicho que he muerto Esto no es verdad También dicen que la cárcel Otra mentira Luma Estudios Con clásicos, clásicos, clásicos Tú solo estás sabiendo La vida que voy pasando Te ruego que a nadie cuente Pobreza de mi casita Tú solo estás sabiendo La vida que voy pasando Te ruego que a nadie cuente Pobreza de mi casita Yo mismo tengo la culpa De haberte querido tanto Sabiendo que tu cariño Es como la mala hierba Yo mismo tengo la culpa De haberte querido tanto Sabiendo que tu cariño Es como la mala hierba Y donde está la gente más alegre Y 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 las palmas arriba Abrazos arriba Mira cómo baila Mira cómo goza Mira cómo baila Mira cómo goza De nada sirve Que yo te sierva Y hasta con tu mato Sobrando seres extraños Difícil de comprenderlo De nada sirve Que yo te sierva Y hasta con tu mato Sobrando seres extraños Difícil de comprenderlo Tal vez tu adepentimiento Será verdad o mentira Que eres desimotible Más vale que tú me olvides Tal vez tu adepentimiento Será verdad o mentira Que eres desimotible Más vale que tú me olvides Y ese zapateo ¿Dónde está la cervecita? Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Salud, 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 salud Ya te lo siento Ya te lo siento pues ¡Chó, chó, chó! ¡Chápoté, zápoté! ¡Chápoté! 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 ¡Chá kamquita! Tú sola estás sabiendo la vida que voy pasando Te ruego que nadie cuente pobreza de mi casita Tú sola estás sabiendo la vida que voy pasando Te ruego que nadie cuente pobreza de mi casita Yo mismo tengo la culpa de haberte querido tanto Sabiendo que tu cariño es como la mala hierba Yo mismo tengo la culpa de haberte querido tanto Compañita que tu cariño es como la mala hierba Y esas manitas arriba Dejando huellas con Martita pues Baina Micholita, baila Cruza Micholita ¿Te acuerdas de aquella noche a la luna, la luna De la iglesia del patio, salías conmigo, vestido de novio ¿Te acuerdas de aquella noche a la luna, la luna, la iglesia del patio, salías conmigo, vestido de novio ¿Cómo dice? Y al beber, beber licor, entre risas y caricias Por amor, cariño, por amor, cariño, nunca separarás Y al beber, beber licor, entre risas y caricias Por amor, cariño, nunca separarás Fuerza, 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 fuerza Dale chonita Güey, güey, güey Así, así, así Así de amor Ahora Zapata, 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 zapata Zapata, arico y chorita Uuuh, uuuh, uuuh Uuuh, uuuh, uuuh Un poco quemó a tu rato La dicha felicidad Cuando salí del trabajo Amigos vecinos Roteaban tu puerta Como tiempo adorando La dicha felicidad Cuando salí del trabajo Amigos vecinos Roteaban tu puerta ¡Uuuh, uuuh, 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 uuuh Tal vez así Yo me amarré Abrazándote decía Cariño, nos vemos Allá en el cielo Así ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! Ah, 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 ah ¿Te acuerdas de aquella noche, a la luz de la luna, de la iglesia del barrio, salías conmigo vestido de novio? ¿Te acuerdas de aquella noche, a la luz de la luna, de la iglesia del barrio, salías conmigo vestido de novio? Y al beber, beber licor, entre distas y caricias, un amor, cariño, nunca separarnos. Y al beber, beber licor, entre distas y caricias, un amor, cariño, nunca separarnos. Luma Estudio, Pequeno Martínez, Olotunas, Guayas, clásicos, clásicos, clásicos. ¡Románticos del amor! ¡Románticos del amor! ¡Románticos del amor! Y su grupo, ¡Maravilla! Para que tú lo bailes, para que tú lo goces, así nomás. ¡Vueltecita, chiquita, vueltecita, 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 vueltecita. ¡Así, así, 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 así! ¡Qué bonito! Te entregué todo mi amor, te entregué todo mi mundo hacia ti. Pagarás por tu traición, pagarás. Pagarás por tu traición, pagarás. Llorarás por mi amor, llorarás. ¿Cómo es posible, amor? ¿Cómo es posible, mi amor? ¿Cómo es posible, mi amor? Que todo haya terminado. No lo entiendo, no lo entiendo yo. Amor, ¿cómo es posible que te haya sido? Subro, lloro, lloro por tu amor. ¡Vuelve, amorcito! Si estás llorando, si estás sufriendo, es por algo, chiquita. Música A ver Vasita por aquí, pasita por allá, pasita por aquí, pasita por allá. Así como tú sabes, чисüelita. ¿Cómo quieres que te deje de amar? ¿Cómo quieres que me olvide de tu amor? Si tú estás dentro de mi pecho, mi amor Si tú vives tan grande en mi ser ¿Cómo quieres que te deje de amar? ¿Cómo quieres que me olvide de tu amor? Si tú estás dentro de mi pecho, mi amor Si tú vives tan grande en mi ser Olvidarme quisiera Dime lo que tú quieras, mi amor Pero no puedo yo Olvidarme quisiera Dime lo que tú quieras, mi amor Pero no puedo yo Venga y goza Con tu grupo Maravillas Y con más sabor Y ese pasito, pasito Y otro pasito, pasito Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, 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 báilalo Báilalo, báilalo, báilalo jff Y elas versetblue Dime lo que tú quieras, mi amor O grinding lo que tú quieras, es cuando te deje dejo Gracias.